Música Monividente predice una catástrofe a nivel mundial para este mes de junio Y es que Monividente dejó a sus seguidores y no seguidores con la boca abierta Después de emitir unas predicciones este pasado 17 de junio Pues asegura que visualizó que en los últimos días de este mes de junio Habrá varias catástrofes que sacudirán a distintos países Lo cual cambiará por completo el rumbo del mundo Monividente advirtió que a partir del 27 de junio Según de acuerdo a la carta de las de espadas en el tarot Ocurrirá algo muy grave en el mundo entero Lo que desatará una guerra entre Corea, China, Rusia y Estados Unidos Según Moni en todo el planeta las energías de odio continuarán moviéndose Por lo que invitó a la población en general a unirse en oración Y revertir estos sucesos negativos Recordemos que hace unos días también reveló una serie de catástrofes naturales A partir del 21 de junio Destacando temblores y huracanes Sobre todo uno que por su intensidad atravesará completamente el Golfo de México Sobre todo uno que por su intensidad atravesará completamente el Golfo de México